Pues vamos a continuar con el tema. En este caso vamos con el reinado de Isabel II y con la construcción ya del Estado Liberal. Dejamos atrás la monarquía de Fernando VII y nos metemos de lleno en la construcción del Estado Liberal, que es algo bastante costoso en nuestro país. Ya hemos visto que los antecedentes son las Cortes de Cádiz, pero evidentemente todo este proceso queda detenido con el reinado de Fernando VII y va a tener que ser durante el reinado de Isabel II cuando este Estado Liberal, por lo menos las pautas y lo que es el desarrollo, se produzcan durante su reinado, aunque veremos que es un Estado Liberal con bastantes fallos. Bueno, pues el triunfo del liberalismo, tenemos este periodo del 33 al 44, cuando sube al trono Isabel II, porque una vez que muere Fernando VII, su hija Isabel II, tiene tres años, con lo cual asume su regencia María Cristina. Ya surge un problema porque hay el hermano de Fernando VII, no admite ni el testamento, considera que esa pragmática sacción que ha dejado abolida la ley sálica y que permite el reinado de una mujer, pues no lo admite, con lo cual se inicia una guerra, la primera guerra carlista del siglo XIX. Finalmente esta guerra acabará con el abrazo de Vergara, conseguirá que el general Espartero, que era del bando isabelino, acabe con un gran prestigio, de ahí viene lo de Príncipe de Vergara, que es una estación de tren que supongo que os sonará, y ahí casualmente es donde se encuentra la estatua del general Espartero, la famosa estatua del general Espartero con su caballo en frente del retiro. Esta guerra carlista va a ser un anticipo de las siguientes guerras carlistas y de la estabilidad política que vamos a tener en nuestro país durante todo el siglo XIX. El partido carlista hoy en día sigue todavía presente en nuestro sistema político y se presentan a las elecciones nacionales. Lo único que hay, hubo una escisión en el partido carlista, ahora hay una parte del partido carlista que es de extrema izquierda y otra de extrema derecha, para que veáis las vueltas que da la vida. Bueno, María Cristina, la viuda de Fernando VII, que va a ser viuda durante muy poquito tiempo, se va a casar al poco tiempo de quedarse viuda, se va a casar con el sargento de su guardia personal y va a ser un escándalo en la época. Se va a quedar embarazada en numerosas ocasiones hasta que finalmente es retirada de la regencia. Me parece que va a tener ocho hijos y era algo de lo que no se podía hablar. Todo el mundo sabía que la reina viuda, la esposa de Fernando VII estaba casada y tenía hijos, pero nadie podía hablar del tema. De hecho, tuvo que interrumpir alguna vez Consejo de Ministros, porque se puso de parto, pero era como si no pasara nada. María Cristina, evidentemente, como quería que reinara su hija, pues lo que va a tener que hacer es buscarse el apoyo de los liberales y se va a liar con los moderados. Dentro de los liberales, evidentemente, los moderados eran los que menos recortaban derechos, perdón, poder a los monarcas. Con lo cual, evidentemente, van a estar mucho más cercanos. Se va a gobernar con lo que se llama un Estatuto Real, que es como una carta otorgada, como una constitución, pero en pequeñita. El motín que se produce en la granja es realmente un motín llevado a cabo por los progresistas, que no admitían, evidentemente, el escándalo tan grande que suponía que la reina estuviera casada con el sargento de su guardia personal. Los progresistas, una vez que entran en el gobierno, que evidentemente es un chantaje, te dejamos que sigas como regente, pero evidentemente nos tienes que dar ciertas contraprestaciones, pues van a tomar medidas para ir acabando con este antiguo régimen. La más importante es la desamortización de Mendizábal. La desamortización es quitar tierras, sacarlas a la venta. Durante este periodo se estaba viviendo en España la Guerra Carlista, que ya hemos hablado en la diapositiva anterior, y evidentemente esta desamortización de tierras, que suponía quitarle tierras a la iglesia para luego sacarlas a la venta, con la venta de estas tierras lo que se pretendía era financiar esta guerra que estaba suponiendo un coste elevado para el Estado español. Y también se promulgó una constitución muy avanzada, la constitución de 1837, una constitución progresista. Finalmente, en 1840, María Cristina tiene que dimitir, por los numerosos escándalos, y porque evidentemente era inasumible completamente la situación que se vivía en España, y la regencia va a pasar a manos del general Espartero. Por lo visto, María Cristina, cuando le tuvo que entregar el poder, el cargo a Espartero, le dijo, te he conseguido hacer marqués, pero no he conseguido que fueras un caballero, porque la amenazó con sacar toda la luz y ella no la llevó muy bien. La regencia de Espartero, a pesar de ser progresista, va a entrar en una deriva de autoritarismo y finalmente va a caer porque durante una revuelta en Barcelona, debido a la política económica que llevaba Espartero, que perjudicaba a los comerciantes y a la incipiente industria textil de Barcelona, no se le va a ocurrir otra cosa que bombardear la ciudad de Barcelona desde Montjuïd. Evidentemente esto es un escándalo y provoca que finalmente caiga. Con lo cual ya no tenemos a la madre, la madre María Cristina les había marchado, no tenemos al general Espartero, con lo cual con solo 13 años, le dan la mayoría de edad a Isabel II para que pueda subir al trono y pueda iniciar su reinado. Con lo cual imaginamos el panorama de Isabel II, que había nacido ya prácticamente reina y con 13 años nada más para ascender al trono. Hay muchas historias oscuras sobre estos primeros años de Isabel II como reina y que ya hablaremos de eso en clase. Este es el bombardeo desde Montjuïd con los cañones a la ciudad de Barcelona. Evidentemente esto, como ya os digo, es el escándalo tan grande y supone una deshonra tan grande para Espartero que es apartado del gobierno. Vamos a ver durante el periodo del reinado de Isabel II, los dos bandos, por decir bandos, aunque realmente podríamos hablar ya de partidos políticos, que van a estar presentes durante todo el reinado. Por un lado, los moderados, que como su propio nombre indica, son mucho más moderados en sus aspiraciones políticas. Defendían una soberanía compartida entre la coronel y las cortes, con lo cual no quitaban poder a la corona, una administración centralizada desde Madrid y un sufragio censitario restringido, o sea que no podía votar todo el mundo. No eran muy partidarios de ampliar las libertades individuales, la libertad de culto, de prensa, de asociación, y aquí el que va a ser el líder más destacado va a ser el general Narváez. Los progresistas estaban a favor de la soberanía nacional, con lo cual la soberanía reside en el pueblo, y esto de compartirlo con la corona, pues como que no. Consideraban que tenía que haber también un mayor poder de las ciudades, sobre todo de las ciudades importantes, y el sufragio censitario era mucho más amplio que el de los moderados, con lo cual permitían votar a más personas. Siempre estamos hablando de sufragio masculino. Las mujeres en esta época ni se planteaba a nadie que pudieran votar. Estaban también a favor de ampliar un poco más los derechos individuales, sobre todo la libertad de culto, de prensa, de asociación, y su figura más destacada va a ser Prín. Como veis son dos maneras diferentes de entender la política, y entender también la configuración del Estado. Con lo cual van a estar durante todo el periodo del reinado de Isabel II, van a estar en lucha uno contra el otro. Y realmente va a ser una de las causas de que se avance tan poco durante el reinado de Isabel II, porque realmente lo que hacían unos, cuando llegaban los otros al poder, lo deshacían. Realmente no va a ser una política muy constructiva. Bueno, pues una vez que sube la reina Isabel II, pues evidentemente a quien va a encargar la formación de gobierno va a ser a los moderados, porque eran los que eran más cercanos a sus ideas, y sobre todo los que menos recortaban poder a la corona. En general Narváez va a presidir varios de estos gobiernos durante esta primera década del reinado de Isabel II. Evidentemente se quita la constitución anterior, la de 1837, y se promulga una constitución de corte conservador, redactada por los moderados. Aquí, otra vez volvemos a lo anterior. La soberanía va a ser compartida entre la coronel de las Cortes, el sufragio censitario muy restringido, y se limitaba en los derechos individuales, la libertad de prensa o de culto. Evidentemente de culto, porque los moderados van a estar muy cercanos a la Iglesia Católica. El Estado se va a organizar de forma centralista, y el gobierno controla todo desde las diputaciones provinciales. Y también va a elegir a los alcaldes de las principales ciudades, para tener todo el control político del país. Supongo que esto de las diputaciones os suena, para que veáis que viene de esta época. Las diputaciones siguen existiendo todavía, y es un debate que sigue abierto en nuestro sistema político, si hay que eliminarlas o no. Hoy en día ya no tienen tanta... una función tan definida como la tenían en esta época. Con lo cual hay un debate abierto siempre, para ver si se eliminan las diputaciones, y de esa manera, supuestamente, se iba a ahorrar dinero, y sobre todo se iba a acabar con un sistema clientelista político. La postura tan conservadora de estos gobiernos moderados durante esta década, va a llevar a cabo que la oposición se vaya radicalizando. Sobre todo porque durante esta primera época del reinado de Isabel II, realmente va a haber numerosos escándalos políticos. Primero porque la reina va a defender las inversiones, y los negocios turbios que tenía su madre, evidentemente, y luego porque la gente que estaba cercana al partido moderado, van a llevar a cabo una serie de negocios, como por ejemplo la instalación de las vías férreas en nuestro país, o negocios inmobiliarios. Ya va a haber el pelotazo inmobiliario con el barrio de Salamanca. El marqués de Salamanca era muy amigo de Isabel II. Y evidentemente toda esta corrupción política tan grande va a hacer que sea insostenible durante más tiempo estos gobiernos. Se va a producir un pequeño golpe de Estado en la localidad de Bicálvaro, que era una localidad muy cercana a la ciudad de Madrid. Hoy en día es un distrito más de Madrid, pero en aquella época era una localidad. En este caso va a estar liderado por General O'Donnell y por los progresistas, y se va a poner fin a esta etapa. Con lo cual se abre una nueva etapa que va a durar muy poquito. Bueno, esto es un cuadro sobre los movimientos populares que se producen para acabar con estos gobiernos moderados. Y se abre una etapa muy cortita, nada más que de dos años, en la cual los progresistas van a llegar nuevamente al poder. Se redacta una nueva constitución, la no nata, la no nacida, la de 1856. Nunca va a llegar a ser promulgada. Y como podéis imaginar, después de una constitución moderada, llega una progresista, como en este caso. Se produce una nueva desamortización, en este caso no de bienes eclesiásticos, sino de bienes municipales. Y se va a impulsar el desarrollo industrial y ferroviario. Un poco quitando o intentando disminuir la corrupción que había en todo este tema del tendido ferroviario. Hoy en día, si hacemos ahí un poco un paralelismo, también todo lo que ha sido el desarrollo y construcción de las líneas del AVE, pues a medida que han ido pasando los años, nos hemos ido enterando de que ha existido numerosa corrupción en esos trazados del AVE. Pues para que veáis que cuando se trazó por primera vez el tendido ferroviario en nuestro país, pues también ocurrió lo mismo. Se intentó liberalizar la política, pero la conflictividad social hizo que fuera complicado el poder afianzar estos gobiernos progresistas. Tener en cuenta que la reina, evidentemente, no estaba muy contenta con estos gobiernos progresistas y también va a hacer todo lo posible para que caigan. Bueno, aquí tenemos un cuadro del general Espartero, una figura destacada en este periodo. Y bueno, pues se va a encargar la reina en 1856, va a quitar la confianza a los progresistas y se la va a dar nuevamente a los moderados. Entramos en otra época, que son los moderados y unionistas. ¿Quiénes son los unionistas? Pues va a ser un partido que va a crear el general O'Donnell, llamado Unión Liberal, que realmente era como un partido centrista, aunque realmente tenía un corte conservador, estaban más cercanos los moderados. Si hacemos también un paralelismo, serían como Ciudadanos. Los moderados, evidentemente, serían como el Partido Popular, los progresistas serían PSOE y esta Unión Liberal serían Ciudadanos. No me preguntéis dónde estaría Podemos, porque de momento Podemos no aparecería, no hay ningún partido en esta época que pudiera asimilarse a Podemos. Entre la Unión Liberal y los moderados se van a repartir durante estos años el gobierno de la nación. Aquí se va a llevar a cabo también una nueva radicalización, se produce una fuerte represión de los sectores más progresistas y la reina cada vez es mucho más impopular. Tiene una vida personal bastante llamativa, vamos a decirlo así, bastante escandalosa. Eran muy famosos sus amoríos y todo esto, evidentemente, va a jugar un papel muy importante en que la reina cada vez sea más impopular entre todos los súbditos. Se une una crisis económica también, se unen también escándalos que van saliendo y todo esto, evidentemente, pues va a hacer que se empiece a planificar un golpe de Estado. Se firma un pacto entre todos los partidos de la oposición, entre los progresistas y luego también incluso los unionistas, que se va a firmar en la ciudad de Ostende, en 1866, y lo que se pretende es derrocar a la reina. Finalmente, en Cádiz se produce un pronunciamiento militar que va a dar inicio a la revolución de 1868, la llamada gloriosa, que va a poner fin al reinado de Saber II, que se marchará al exilio a Francia. Ella estaba de vacaciones y evidentemente no hizo nada por intentar conservar el poder. Pensaba que no iba a triunfar y que evidentemente la gente iba a salir a defenderla, pero evidentemente nadie apoyaba a la reina y a la reina no le va a quedar otra cosa que marcharse desde el norte de España, se va a marchar al exilio en Francia y va a vivir ya el resto de sus días en un palacio en la ciudad de París. Bueno, aquí tenemos esta sublación militar en Cádiz, Cádiz otra vez ciudad importante en la política de nuestro país. Y empezamos con el sesenio democrático del 68 al 74, una época también bastante convulsa en nuestro país, en nuestra historia política y aquí ya sí que va a ser el despropósito absoluto, todo lo que se va a desarrollar durante este sesenio democrático. Vamos a dividirlo en diferentes periodos, no he querido hacerlo tampoco en apartados grandes porque realmente lo vamos a ver un poco por encima, pero sí quiero que veáis un poco la sucesión de los hechos para que entendáis los movimientos políticos que se producen durante este periodo. En un primer periodo, lo llamaremos revolucionario y constituyente, Serrano va a convocar unas cortes constituyentes que tienen que elaborar una nueva constitución, no tenemos rey, con lo cual hay que elaborar una nueva constitución para ver la nueva configuración del Estado. Va a ser la constitución de 1869 y va a ser la primera constitución democrática de la historia de España. Va a tener una amplia creación de derechos individuales y recoge por primera vez el sufragio universal masculino. Aquí de momento nos planteamos que la forma de gobierno sigue siendo la monarquía, lo único que como a la reina la hemos echado pues hay que buscar a un rey. Con lo cual es bastante llamativo, echamos a la reina, no confiamos en la monarquía, consideramos que la monarquía, que la figura de la reina realmente no es necesaria en la política de nuestro país, pero sin embargo no nos planteamos ninguna otra cosa y seguimos apostando por la monarquía sin tener ni rey. Serrano va a ser nombrado regente hasta que se elija el rey. Con lo cual se empieza a buscar un rey en los siguientes años y finalmente pues se coge un rey a Amadeo de Saboya, en unos territorios que estaban en el norte de Italia, porque se considera que los otros candidatos que eran de casarreinantes muchos más importantes de Europa podían romper el equilibrio político en nuestro país, con lo cual realmente se va a buscar a este rey que cuando se le ofrece el trono pues evidentemente lo va a aceptar. Grasso error porque se va a arrepentir muy rápidamente. De hecho, cuando llega Prin ha sido asesinado en Madrid, muy cerquita de lo que actualmente es el Círculo de Bellas Artes. También hay una incógnita de nuestra historia, no se sabe realmente quién le mató, aunque bueno, evidentemente había una oposición política muy grande y que bueno, un sector importante del país evidentemente no apoyaba la restauración de la monarquía en nuestro país. Le van a disparar, me parece que fueron ocho o nueve tiros, ninguno de ellos mortal y va a morir realmente de una infección, no va a morir de los tiros unos días después. Evidentemente cuando el rey llega, Mateo de Saboya, llega a nuestro país y se da cuenta de que su gran valedor, el que realmente le apoyaba, que era Prin, había sido asesinado, pues evidentemente ya se va a dar cuenta que no lo tiene muy fácil. Encima, pues tenemos que dentro de los progresistas se dividen en dos tendencias, los constitucionalistas y los más radicales que van a apostar por una república y luego tenemos que en el campo contrario, en los moderados, pues vamos a tener a los carlistas, a los alfonsinos que lo que apoyaban era la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II como rey y luego los republicanos que van a querer también derrocar al rey. Finalmente, a Mateo de Saboya en 1873 se va, se va y dice que los españoles somos ingobernables. Con lo cual, un rey que buscamos, le ponemos en el trono y el rey se va, porque no nos soporta. Para que veáis un poco cuál era la situación política en este periodo. Con lo cual, no tenemos rey. Nadie quiere tampoco de momento en este periodo volver a llamar a los borbones al trono de España. con lo cual, al final no queda otra y se provoca y se constituye la primera república española. Una república que realmente nace porque no tenemos otra opción. No tenemos rey, no tenemos nada, no sabemos a quién darle el trono, con lo cual, finalmente, se proclama una república, pero como podéis imaginar, esta república está condenada al fracaso porque no surge por un deseo popular, sino por una falta de voluntad política y evidentemente va a ser complicada la estabilidad de esta república. Se producen, encima, numerosos problemas. Hay gente que evidentemente sí ha apoyado a la república y quería una república bastante desarrollada una república desde el punto de vista territorial bastante radical. Y se va a producir lo que se llamó la revuelta cantonalista. que era una interpretación muy radical del federalismo. Va a haber cantones importantes como por ejemplo el de Cartagena en Murcia que durante todos estos años va a luchar para intentar constituirse como un canton independiente dentro de lo que era esta república federal española. La guerra de Cuba que ya había estado con problemas durante el periodo del reinado de Isabel II pues aquí aprovechando el desconcierto y sobre todo el caos político que había en la península ibérica evidentemente los criollos van a intentar pedir un mayor autogobierno y van a iniciar revueltas contra 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 el gobierno español. Y evidentemente ya pues nos quedaba más problemas pues más problemas una nueva guerra carlista aprovechando también esta nueva situación pues una nueva carlista una nueva guerra carlista para intentar situar al candidato carlista en el trono español. Con lo cual la situación como podéis imaginar era de un caos generalizado. En enero de 1874 se produce un golpe de estado por el general Pavia que entra dentro del congreso de los diputados disuelve las cortes y nombra al general Serrano como valedor de todo este periodo. Realmente lo que va a hacer el general Serrano durante todo el año 1874 es preparar la llegada de Alfonso XII a nuestro país como nuevo rey de España. Durante todo este periodo van a proseguir las guerras carlistas y cubanas y finalmente en diciembre de este año de 1874 se produce otro nuevo pronunciamiento militar en este caso del general Martínez Campos que tenéis una estatua ahí a la altura del Museo de Ciencias Naturales en la castellana que va a restaurar la dinastía de los Borbones con lo cual volvemos a tener una monarquía. Y como veis la república realmente tiene una vida bastante efímera. Las dos repúblicas que hemos tenido en nuestro país pues han tenido una vida bastante efímera. En este caso la primera va a durar durante el año 73 y 74 y la segunda república pues del 31 al 36. Como veis pues el republicanismo en nuestro país pues no ha tenido un gran predicamento. Bueno, pues la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Supongo que a todos os suena este monumento el monumento a Alfonso XII está en el retiro supongo que todos habéis montado alguna vez en las barquitas del estanque del retiro pues el que está aquí arriba es Alfonso XII. Un monumento que se hizo por suscripción popular quiere decir que la gente aportó dinero para que este monumento se pudiera hacer. Alfonso XII sí va a ser un rey bastante popular se va a morir pronto con lo cual no va a dar tiempo a que haga las cosas mal y realmente va a ser un rey querido aunque también tenía sus sombras. Bueno, el sistema político de la restauración evidentemente pues para evitar problemas lo que se va a intentar hacer es reforzar la autoridad del rey nombrándolo el jefe supremo del ejército. Como hemos visto durante todo este periodo los militares van a tener bastante poder en el sistema político español y realmente se van a producir numerosos pronunciamientos que va a hacer que los militares jueguen un papel destacado durante la política del siglo XIX. Pues para evitar todo esto lo que se va a hacer es nombrar al rey jefe supremo del ejército como ocurre hoy en día con nuestro rey y de esta manera pues intenta que el ejército esté siempre apoyando el sistema político y que realmente no sean los que jueguen con la política. Se va a crear y se va a redactar una nueva constitución la de 1876 y se van a crear las bases de un sistema político que vamos a llamar turnismo que va a acabar con este pronunciamiento y va a dar cierta estabilidad al sistema político español. La constitución de 1876 es de carácter moderado y va a ser obra de Cánovas de Castillo el político importante de este periodo la soberanía va a ser compartida entre el rey y las cortes y se recortan derechos individuales que poco a poco a lo largo de todo lo que es el final del siglo XIX se van a ir ampliando cuando esté la regencia de María Cristina porque Alfonso XII va a morir también muy pronto. El turnismo político ¿qué es esto de turnismo? turnarse y este turno va a ser entre los dos partidos el conservador y el liberal en el conservador van a estar los moderados y los unionistas ¿os acordáis? y en el liberal los constitucionalistas radicales y algunos monárquicos va a ser un poco como el partido progresista del periodo anterior ambos partidos se suceden pacíficamente en el poder y lo que va a haber es un principio básico que van a respetar cuando un partido vuelve al gobierno no destruye la obra de su contrario y tenemos aquí pues estas viñetas satíricas que se hacían en la época Cánovas y Sagasta les tenemos aquí a los dos personajes políticos y como veis mientras que uno está gobernando el otro está preparando bueno Caldo Gordo es como una sopa una sopa muy nutritiva va realmente preparando la situación para cuando le toque a él gobernar aquí como veis este turnismo político también podemos hacer paralelismos con la vida política de nuestro país actualmente que tendríamos por un lado pues al PSOE y al PP que han sido los que siempre han estado gobernando desde que llegó la democracia y se van turnando en el gobierno en este caso este turnismo realmente estaba pactado por los dos gobiernos o sea por los dos partidos perdón y si algo algo que se hacían que no que no se hacía actualmente es no destruir la obra del contrario una vez que se llega al gobierno para que funcione este sistema tiene que existir bueno pues un sistema de corrupción generalizada se basa en cuatro personajes en el oligarca que es el notable de un partido político que reside en Madrid y domina un distrito electoral el cacique que no tiene nada que ver con el rol que es el hombre de confianza del oligarca en su territorio y ejerce una autoridad sobre esta región normalmente solían ser los grandes terratenientes el gobernador civil que es el representante de la autoridad del distrito y vinculado al oligarca y el cunero que es el hombre del oligarca que aspira a un acta de diputado en el territorio dominado por este ¿cómo funciona todo esto? el gobernador civil y el cacique se encargaban de llenar las urnas con los votos del cunero que elegido diputado representaba en las cortes los intereses del oligarca si el sistema fallaba que va a empezar a fallar sobre todo a finales del siglo XIX se recurría al pucherazo que realmente es un falseamiento electoral este sistema va a poder funcionar durante los primeros años de la restauración borbónica pero a medida que las ciudades empiezan a tomar importancia y la industrialización se empieza a extender por nuestro país realmente este sistema va a ser difícil de poder llevar a cabo este sistema como contaba con la figura del cacique del terrateniente se podía hacer sobre todo en los pueblos en el ámbito rural vamos a ver viñetas vemos aquí este realmente sería el el cacique el terrateniente que como veis realmente está votando por por esta otra persona aquí vemos otra viñeta que pone sale aquí un muerto y dice salvo dice no hombre no aún no hasta el día 10 y con el voto aquí porque realmente con este pucherazo lo que ocurría es que como en esta otra viñeta vemos aquí pone señor cacique que hay muchos más votos que votantes y el cacique veis aquí lo de puchero ahí está la grandeza de España aquí votan hasta los difuntos elecciones de 1880 realmente este a finales del siglo XIX se producía esta situación para poder falsear los datos electorales lo que se hacía era incluso recurrir a la incluir votos de personas que habían fallecido este sistema evidentemente no se va a poder trasladar luego aquí a las ciudades con lo cual poco a poco empieza a haber fuerzas políticas en la oposición vamos a ver algunas de ellas las más importantes el republicanismo que va durante el primer periodo realmente no va a tener muchísima importancia pero poco a poco a medida que va avanzando el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX empieza a recorrer a acoger nuevamente importancia Le Roux va a fundar el partido radical que va a jugar un partido un papel perdón fundamental durante la segunda república un periodo de la segunda república va a estar gobernado por este partido radical el radical se va a producir se va a producir también un aumento del movimiento obrero tener en cuenta que durante este periodo se consolida la industrialización en nuestro país nada más que en algunas regiones País Vasco Cataluña y Madrid y va a haber dos tendencias dentro del movimiento obrero por un lado los anarquistas que va a ser la más importante en España durante este periodo van a jugar un papel fundamental también durante la guerra civil y durante la segunda república se inicia en 1881 y en 1910 ya se funda la CNT la Confederación Nacional del Trabajo que es el sindicato más importante del país va a tener un arraigo muy importante sobre todo en Cataluña y en Andalucía sus características son un ideario colectivista anticlerical apolítico y revolucionario ya lo vimos y bueno pues vemos aquí uníos hermanos proletarios y como veis mediante la lucha era como se conseguía mediante la revolución los objetivos la bandera anarquista el rojo simboliza la sangre de los caídos en la lucha como veis todo siempre hace referencia a la lucha revolucionaria y el negro simboliza la tierra fuente elemental del alimento humano y objetivo tradicional de los levantamientos campesinos durante este periodo va a surgir también el partido socialista en 1879 Pablo Iglesias funda el PSOE en Madrid y ya en fechas muy cercanas en 1888 se funda la OGT que es el sindicato apoyado por el PSOE sus características va a ser un ideario colectivista eso en un primer momento anticlerical y antiburgués son bastante más moderados que los anarquistas y creen que todo se consigue mediante la lucha política tenemos aquí el primer símbolo del partido que veis pues el yunque hace referencia a los trabajadores obreros pero luego como veis incluye también a los intelectuales bueno pues este es el primer anagrama el primer símbolo del primer logotipo del partido socialista veremos luego en los textos el ideario del partido socialista cuando en sus primeros en sus primeros años también van a surgir los regionalismos como una alternativa a la política centralista estos regionalismos van a ser potenciados por las burguesías urbanas que han ido creciendo gracias a a la industrialización de estas zonas aquí realmente no van a querer el separatismo sino tener una mayor autonomía política se van a crear dos partidos importantes porque como veis estos regionalismos van a dar sobre todo las regiones más industrializadas en Cataluña y en el País Vasco se va a crear la Lliga Regionalista de Cataluña que va a ser un poco el germen de lo que va a ser luego CIU Convergencia y Unión y se va a crear también el Partido Nacionalista Vasco el PNV que sigue hoy todavía presente en nuestro sistema político Bueno pues la regencia de María Cristina se produce porque Alfonso XII muere sin descendencia en 1885 va a tener ya os digo un reinado bastante corto va a ser un rey muy querido se va a casar en un primer momento con María de las Mercedes su prima supuestamente un amor precioso como de estos de película realmente va a ser una pareja muy querida pero María Cristina va a morir perdón María de las Mercedes va a morir a los pocos meses de casarse con Alfonso XII con lo cual todavía el prestigio del rey va a ser mucho mayor a pesar de todo eso Alfonso XII a pesar de que supuestamente se casó con María de las Mercedes por amor ya tenía sus amantes por ahí y bueno pues realmente luego se va a tener que volver a casar para dar un descendiente y se va a casar con María Cristina a pesar de que se va a casar muy enamorada Alfonso XII Alfonso XII ya tenía sus apaños por ahí y realmente solo va a ver a María Cristina como una manera de conseguir la descendencia cuando muere Alfonso XII María Cristina está embarazada y cuando da luz da luz a un niño que va a ser el futuro Alfonso XIII que ya van a hacer también como rey también a María Cristina la va a tocar ejercer la regencia María Cristina si va a hacer una transición y si va a preparar lo que es la configuración del Estado y sobre todo el sistema político español lo va a ir preparando para que cuando su hijo alcance la mayoría de edad pueda subir al trono el sistema político esté mucho más consolidado va a llamar una vez que muera Alfonso XII va a llamar a los dos grandes líderes acá no vaya a Sagasta al Palacio del Pardo pues para pactar la transición política hasta la llegada de su hijo al trono durante este periodo se va a seguir manteniendo el turismo político pero se va a iniciar cierto aperturismo como ya os digo María Cristina se va a ir ampliando las libertades individuales se va a permitir la libertad de asociación la libertad de prensa de cátedra y el sufragio universal esto va a ir acompañado evidentemente ese aperturismo político va a ir un poco en contra de este turismo político y evidentemente se va a producir la descomposición y el hundimiento de estos dos grandes partidos políticos en 1902 Alfonso XIII es declarado mayor de edad y se inicia su reinado pero antes de que se inicie el reinado de Alfonso XIII vamos a hablar del último periodo de esta regencia María Cristina que va a estar caracterizada pues por por un desastre por el famoso desastre del 98 que va a suponer la pérdida de todo el imperio colonial de lo poquito que nos quedaba del imperio colonial de nuestro país la joya de nuestro imperio colonial aparte de Puerto Rico las islas Juan Filipinas y demás era sobre todo Cuba una isla en la cual pues había intereses económicos muy importantes evidentemente Cuba como sabéis está muy cerquita de Estados Unidos y Estados Unidos siempre ha tenido un interés importante por Cuba puede ser nos había planteado la compra de Cuba por 300 millones de dólares evidentemente nosotros no íbamos a dar la joya de nuestra corona encima a un país al penedizo nuevo y lo que va a iniciar Estados Unidos es una política antiespañolista que va a culminar con la voladura del acorazado Maine en el puerto de La Habana en 1898 un hundimiento una explosión que provocó el hundimiento de este acorazado fortuita pero que evidentemente a los Estados Unidos les va a venir muy bien pues se iban a acusar a España de que realmente han hundido este acorazado con lo cual pues nos van a dar un ultimátum y nos van a declarar la guerra se lanza un ultimátum de Estados Unidos considera que es una afrenta esto del hundimiento del Maine y dicen que España pues debe renunciar a la autoridad del gobierno de Cuba y que debe retirar sus tropas evidentemente como podéis imaginar esto el gobierno español no lo va a aceptar y se va a declarar la guerra a Estados Unidos así de chulos nosotros vamos a ir evidentemente pensando que nosotros un gran imperio contra un país que había nacido hacía relativamente poco pues evidentemente no iban a poder no tenían ninguna garantía de éxito evidentemente nuestra flota estaba bastante anticuada y la flota de Estados Unidos era una flota moderna de un país que ya desde el punto de vista económico era bastante poderoso con lo cual pues se va a producir la derrota del ejército español aquí tenemos viñetas de la época en la cual vemos aquí a este personaje que evidentemente vestido de torero representa España y este es el famoso tío San y bueno pues evidentemente la derrota española va a suponer también el fin del imperio colonial español que se había empezado a fraguar en el siglo XVI se firma un tratado de paz el tratado de París España renuncia a Cuba Puerto Rico Filipinas y recibe a cambio una iniciación de 20 millones de dólares a partir de aquí se inicia pues un periodo bastante dramático que va a tener también un eco en la cultura de nuestro país vale vamos a tener que tomar constancia de que España ya no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista internacional y vamos a intentar por todos los medios conseguir nuevamente un imperio colonial tener en cuenta que durante el siglo XIX todos los países europeos los importantes Francia Gran Bretaña tenían un imperio colonial colosal y mientras que el de ellos había ido creciendo el nuestro cada vez había ido disminuyendo y en 1898 ya perdemos todo con lo cual evidentemente pues supone un grave un grave problema y sobre todo una crisis desde todos los puntos de vista tanto político como económico en nuestro país bueno os he puesto esta fotografía ahora de lo que es un combinado que supongo que todos conocéis el Cuba Libre o el Cubata que es mezclar cualquier bebida destilada con Coca-Cola pero tener en cuenta que esta bebida surge precisamente a raíz de la pérdida de la isla de Cuba supuestamente había unos militares cubanos allí en La Habana y en un bar pidieron un combinado formado por Ron y por Coca-Cola y cuando cuando se lo dieron pues empezaron a brindar por Cuba Libre porque Cuba había quedado libre del control de los españoles a partir de ahí se hizo muy popular y bueno pues Cubata que supongo que lo habéis escuchado viene de este famoso Cuba Libre bueno pues aquí lo dejamos porque ya el siguiente tema empezaremos con el reinado de Alfonso XIII bueno espero que os haya gustado este tema es muy interesante de todas formas lo desarrollaremos bastante más en clase trabajaremos textos vídeos y demás para que lo podamos comprender porque es un tema bastante complejo venga pues hasta luego